Hay noches como en Beke Que tengo el vino triste, la seda apresurada y el corazón también Que quisiera librarme del embrujo maldito, de tus ojos celestes y beber Si estuvieras conmigo Te diría no quiero Déjame que soy fuerte para odiarte Y a mi copa en voz baja Con rencor le diría Con rencor le diría Tengo sed Y más tarde borracho Por las calles desiertas Sin pensar Ni querer Como un perro humillado Me vería la aurora Olfateando las huesnias Que dejaron Tus pies Si estuvieras conmigo Te diría no quiero Déjame que soy fuerte Para odiarte Y a mi copa en voz baja Con rencor le diría Con rencor le diría Y a mi copa en voz baja Tengo sed Tengo sed Y más tarde borracho Por las calles desiertas Y más tarde borracho Sin pensar Sin pensar Ni querer Como un perro humillado Me vería la aurora Olfateando las huesnias Que dejaron Tus pies Tus pies Tus pies